bienvenido te quitado al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno últimas noticias sobre dragon ball legend se viene platino único para el goku super saiyan 3 stones automáticamente es bastante gracioso porque ese personaje totalmente anti regeneración y cuando parecía que iba a revivir regeneración platino a un personaje totalmente anti regeneración lo vamos a comentar todo en este vídeo antes de nada pues deja tu link factor o deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno ya hay mantenimiento anunciado la season de pvp termina a las 4 de la madrugada hoy es el último día de pvp y ya sabéis que mañana empieza una season de rpx2 una golden shadow vale que bueno ya dijeron que bueno podríamos recolectar habrá la típica tienda no de el típico mercado no donde podemos conseguir los cristales comprándolos con moneda que nos den en el pvp y también zeta power de leyes límites nos dijeron eso se viene mañana y también bueno pues el la nueva season del torneo del poder que bueno pues al final conseguiremos 1100 cristales del torneo y bueno también podemos conseguir los mil cristales de del pvp y lo que se avería hoy lo que han anunciado hoy muy curioso es que se viene el platino del goku super saiyan 3 senkai el antiguo el morado y este personaje pues era totalmente anti bueno es totalmente anti regeneración y bueno ya dijeron que más de un personaje iban a tener iba a tener su equipamiento platino y está bien pues ahora lo va a recibir este goku super saiyan 3 evidentemente si hay alguno supongo que habrá alguno más que reciba también platino y seguramente sea un senkai de pues del arco de magin bu saga no que por cierto vamos a poner el arco de magin bu saga aquí arco de magin bu saga goku super saiyan 3 morado que a mí este personaje me encanta con este te hacías un combito largo de strike y hacía muchísimo daño este era el counter total y absoluto al magin bu gordito que precisamente es el anterior que le han sacado el platino bueno el personaje brevemente para chequear lo que hacía este personaje viejo recuerdo el personaje físico es un personaje que hay que hacerle una willful strike viene bien porque tiene esta habilidad salgan vale tiene senkai habiliti también a saiyan así que oye seguramente se use si el platino es como el del magin bu gordito en plan 50% más de strike attack de balas atacas de street defend y blast defend y que se dé un 30% más de damage pues seguramente se usará me imagino que podríamos usarlo con el bogeta blue ultra y con el black rose ultra sin ningún tipo de problema al menos jugar con él por por diversión bueno tiene una main ability que tiene que da el ultimate que es el puño de del super dragón que más 30 daño infligido 30% por 30 con luego tenemos de habilidades únicas daño infligido propio 30% suma del efecto prohibida al entrar en la lucha infunde los siguientes efectos propios a medida que pasa el tiempo cuando pasan 15 con 30 por ciento más de daño pasan 30 con 15 por ciento de recuperación del que la velocidad y si pasan 40 con pues daño infligido un 30% poder desmesurado daño infligido propio 40% inamovible contra regeneración 15% de reducción de daño recibido contra contra reyes vale por eso digo que es pues totalmente anti anti reyes vale luego tiene infunde los siguientes efectos propios al entrar en la lucha y más 50 velocidad regeneración del que 50% y daño infligido propio 40% al comienzo de la lucha inamovible y también infunde los siguientes efectos propios cuando un aliado del bueno detrás super detrás allá en formación sin contarte entra en la lucha te da una carta de estreza física y 25% reducción de daño recibido por por 20 con siempre que sale este personaje te va dando te va dando una cartita de strike y está muy bien también tiene la de cartita verde daño daño físico infligido 30% y coste de las cartas físicas menos 5 y también tiene de especial mueble super kamehameha inflige daño contundente extremo al enemigo infunde al enemigo daño físico recibido 20% como degradación de habilidad y el ultimate infunde al enemigo recuperación de salud menos un 100% como degradación de habilidad y un 25% de infringir un fein es importante muy importante que tengáis el rank de amigos al 5 vale yo en mi caso por suerte aquí por suerte lo tengo al 5 y lo necesitáis porque si no no podéis farmear su equipamiento platino así que si están viendo este vídeo y lo tienen pues serán de amigos 34 al 1 pues vete vete subiendo lo al 5 ya sabéis que para poder subir el friendship pues aquí básicamente aquí diariamente lo subir rápido también hay una stage en la historia donde aparece un goku super saiyan 3 que está también te da de dar mucha mucha afinidad de esta de amistad también le podéis poner el equipamiento platino de salud y así os da más afinidad vale y en teoría pues lo pondrían aquí lo pondrían aquí y ya sabéis que esto es permanente que si no lo tenéis al 5 y el día que salga que es mañana ese equipamiento no podéis farmearlo no pasa nada cuando lo tengáis al 5 lo podéis farmear y bueno más noticias y más cositas finalmente el kit ultra pues se viene ya lo vimos ayer que pusieron la previa y también había esta imagen que no lo dije en el vídeo anterior pero es una imagen de la app store donde aparece aquí el kit ultra y fijaros arriba que pone domingo a las 8 y esa es la fecha en teoría de cuando sale el personaje quiere decir que mañana miércoles no sale el personaje mañana en teoría sería el vídeo de las habilidades pues qué color tiene que hace con su main ability que hace con su unique out que hace con su cartita verde todo eso lo veremos mañana vale habrá vídeo especial evidentemente de todo lo que hace el kit bu y luego ya pues el domingo sería cuando tiraremos nuestra tiraremos en nuestras sumos no bueno esto básicamente aquí ya es cuando no lo confirmaron y también lo que se está comentando bastante en su arcar porque es curioso pero el arcar que es lo único que sabemos de este equipo ultra ahora mismo no sabemos lo que hace no sabemos nada pero sí que hemos visto el arcar y sinceramente a mí también me parece me parece muy básico o sea sinceramente cuando lo vi dije se viene un kit bu free to play pero no no es free to play es un ultra y tienes que fijarte muy bien porque la cola de la cabeza la cola de la cabeza si se mueve pero tienes que fijarte muy bien y los brazos igual creo que se mueven como un poquito vale pero no no siento que no siento que sea un buen diseño de ultra creo que se lo podrían haber currado más en mi opinión el arca déjamelo en los comentarios no digo que no me guste pero me parece free to play entonces me esperaba algo más un arcar mejor y creo que es bastante bastante mejorable de hecho incluso han sacado un meme o sea mira el arcar del kit bu free to play y mira el arcar del kit bu ultra ya esto es que básicamente son muy parecido incluso siendo sincero me gusta más el arcar del kit bu free to play sinceramente yo creo que es mejor así el arcar del kit bu free to play y pones que se muevan los puños que se mueva la cola y se te acerque y yo creo que puede quedar incluso mejor que el que han puesto en ultra pero bueno y bueno en cuanto a en cuanto a este arco de bueno del arco de este arco de majin bu saga pues no creo que quede demasiado vale no creo que no creo que quedan demasiadas cositas por poner vale aquí tenemos bueno tenemos el calendario este no es el que tenía yo actualizado aquí este es el actualizado y bueno una interrogación de esa es por el kit bu ultra y otra interrogación imagino que la pondrán por el platino del goku super saiyan 3 así que eso simplemente nos quedarían dos interrogaciones yo creo que como mucho la semana siguiente la primera semana de mayo yo creo que ahí nos podrían poner algún personaje free to play y ya está y ya dan por finalizada esta campaña y lo he dicho me parece una campaña un poco pobre porque así de personajes nuevos pues los zeta boys goku super saiyan 3 switch a vegeta super saiyan 2 un personaje nuevo y kit bu ultra otro solo dos personajes nuevos entonces me parece pobre me ha faltado quizás que cuando salieron los zeta boys hubiera salido también un sparking nuevo y no sé un par de personajes free to play también incluso podrían haber hecho algún banner de mega racing incluso con un par de personajes del arco de de majin bu saga no lo han dejado todo como te meto al zenkei de majin te meto al zenkei del goku super saiyan 2 que es que el zenkei del super saiyan 2 ni siquiera aparece en la imagen y luego ya te meto un par de equipamientos platinos a personajes antiguos que ni siquiera me curro el diseño del del equipamiento y andando bueno espero que las próximas campañas que bueno espero que las próximas campañas que hagan pues sean algo mejor y tengan algo más de de chicha así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo sea así pues dejen su like fachero deja su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar canal pues puede hacerse miembro yo diría bastante aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para dani rodríguez hacedo ezequiel álvarez alejandro taul diego henrique suena de madrid joel ulloa fabiano ton ruiz pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo partito a remo nuñez luis ángelo candorio sin capa mata perro diego venguez e kiwi y alexander curri pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para nicolás rivero ransay lucas castro tomás maurinsano y joan forero por muchísima muchísimas gracias a los agradecidos